La cuenta pública 2016 de la actual Administración Municipal ha sido entregada para que sea aprobada en tiempo y forma, por lo que está en espera la respuesta del órgano fiscalizador y se solventen algunas observaciones que son muy comunes en su revisión y aprobación. Ángela Pérez Flores, tesorera municipal de Aclixco, señaló que la Auditoría Superior del Estado ha solicitado información adicional debido a que la búsqueda de mecanismos para una mayor facilidad en el proceso auditable. Todos los expedientes de lo que es obra, nóminas, se han entregado escaneadas para que tengan un panorama de cómo está la cuenta pública, señaló. Sí, se entregó el día 28 de abril, de acuerdo al calendario que marca la Auditoría Superior del Estado. Nos tiene contemplado un calendario para entregar cuentas públicas y se entregó en tiempo y forma. De hecho, se entregó la cuenta pública como marca a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya cumpliendo con todos los requisitos, además de unas cédulas adicionales que nos pide la Auditoría, eso ya es adicional a la cuenta que normal se debe de entregar. Por último, Ángela Pérez Flores señaló que, de acuerdo a su calendario de trabajo del órgano Auditor, estarán dando las respuestas de la cuenta pública en cuestión, por lo que en estos momentos se ha solventado el pliego de observaciones de la cuenta pública 2015. Ellos marcarán la pauta para que nos haga llegar las observaciones de la cuenta pública 2016. ¡Gracias!